Uh, estoy enamorado y no sé qué decir Creo que me estoy volviendo loco por ti Tal vez con estas letras pueda describir Y no creo expresarlo todo aquí Es cuando me hablas al teléfono Cada frase es un suspiro que me hace volar Es escuchar tu voz diciéndome Te amo, te quiero, contigo quiero estar Y lo que quiero es Tenerte a mi lado por siempre Y lo que quiero es Tenerte a mi lado por siempre Y toma mi mano, volvemos lejos Y en donde el sol no nos pueda atrapar Y toma mi mano, caminemos Hagamos un rumbo nuevo al andar Amarte me ha hecho fuerte contigo es así Quiero tenerte pero junto a mí Me siento tan extraño si no estás aquí Cambiaste mi mundo a color cuando era gris Es cuando me hablas al teléfono La frase es un suspiro que me hace volar Es escuchar tu voz diciéndome Te amo, te amo, te quiero, contigo quiero estar Y lo que quiero es Tenerte a mi lado por siempre Y lo que quiero es Tenerte a mi lado por siempre Y toma mi mano, volvemos lejos En donde el sol no nos pueda atrapar Y toma mi mano, caminemos Hagamos un rumbo nuevo al andar Y toma mi mano, volvemos lejos En donde el sol no nos pueda atrapar Y toma mi mano, caminemos Hagamos un rumbo nuevo al andar Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y lo que quiero estar Y toma mi mano, caminemos Gracias.